un excelente martes 14 de febrero para toda nuestra comunidad seguidora de ccoo el día de hoy sí señores llegan los octavos de final de la champions league y ya nuestro algoritmo de ccoo nos vamos con pronóstico para toda nuestra comunidad free en el encuentro entre bayern munich visitando al parís saint germain bienvenidos podemos observar en el análisis de nuestra herramienta estadística que el barbie en munich llega con el estatus de burning hot un mejor rendimiento en los últimos seis encuentros frente a un parís saint germain que llega con el estatus de average down mando su rendimiento en los últimos encuentros de la liga de francia en cuanto a nuestra herramienta el tino siluado gráfica roja para el bayern munich en función de las cuotas asignadas en los últimos encuentros y parís saint germain en gráfica azul vemos también que vienen un mejor rendimiento el bayern munich de los últimos encuentros últimos cinco seis encuentros ascendente nos vamos con el movimiento de cuotas en los casinos de las vegas de acuerdo a nuestra herramienta contrarian bets que encuentran con su membresía vía y pides y code bayern munich salió en las casas de apuestas cuota 295 ya se sitúa en cuota 246 frente a un parís saint germain que ha pasado de ser favorito en las casas de apuestas a pasar a un underdog la cuota de empate no se mueve en las últimas horas como vemos el público en general y el cash en este momento favoreciendo que baje la cuota en el bayern munich como visita en las últimas horas varios puntos o varias líneas ha bajado la cuota del bayern munich así que para toda nuestra comunidad seguidora de cico nos vamos con una apuesta sin empate si llega a empatar el bayern munich frente al parís saint germain nos devuelven lo apostado cuota 178 apuestas sin empate ganarán el encuentro el bayern munich state de 1.5 unidades y si señores se termina el campeonato de la nfl en positivo sacamos sólo 1.32 unidades con la final del super bowl para toda nuestra comunidad vía y pides y con las gráficas de este gran sistema en función de nuestro experto del fútbol americano alan se va del canal vía y pides y con por unos meses pero recuerden ya en contadas semanas empieza la fórmula 1 y los sistemas en función de fútbol y baloncesto están presentes para toda nuestra comunidad seguidora de cico adultos y no olviden darle like al vídeo suscribirse a nuestro canal de youtube y también encuentren el link de nuestra comunidad hispana de telegrana acá abajito el vídeo donde constantemente enviamos pronósticos en todos los deportes esperen que en contadas horas podríamos enviar otro pronóstico para el encuentro en milán en la champions league en la otra ya de los octavos de final recuerden unirse a la mejor comunidad de apuestas deportivas si cada dos un cordial saludo